Aleluya, gloria al Señor, a van a cantar, a van a poner de pie hermanos y hermanas Chico, joven de palmas, hermanos y hermanas Está aquí en la presencia del Señor Él te va a llenar, aleluya Eso prepara tu voz conmigo, hermanos y hermanas Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Yo siento en mí, oh yo siento en mí La presencia del Señor, yo siento en mí Yo siento en mí, yo siento en mí Aleluya, el Señor, yo siento en mí Te sanará, oh te sanará Aleluya, el Señor te sanará Te sanará, oh te sanará La presencia del Señor y te sanará Y va bajando ya, va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando el Espíritu de Dios Y va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar Si su pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios está aquí, hermano y hermana Ya estoy en la noche delante La presencia del Señor Chatorula, guaripa, chatorula, guaripa Para el Espíritu Santo que te va a ayudar Ayuda, mi hermana, mi hermana Te duramos Jesús Esto, prepara tu voz, prepara tu voz Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Seleba tu voz, seleba tu voz Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Te sanará, oh, te sanará Aleluya, el Señor está aquí Te sanará, oh, te sanará La presencia del Señor está aquí, está aquí Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si tu pueblo empieza a orar Si tu pueblo empieza a orar El Señor descenderá Está ganando el Espíritu de Dios Haré la presencia del Señor Ahora, hermanos y hermanas La presencia del Señor está aquí La presencia del Señor está aquí Esta tarde, hermanos y hermanas La presencia del Señor está aquí Gracias, hermanos y hermanas ¡Papá! 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 ¡Papá ! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que 我們 sí aprendan! ¡Esc Auk! ¡Papá! 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 Y a jamás no loco para dejatarte mis hermanos. Como es con esa alabanza musical lo cantamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiere poder 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 el agua lima, a la que yo la que sema, a la que yo y glacia. Cueco de ser la base, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Té yabétxe a té yabétxe a góri, no lo que a damo, xo té yabétxe a lehandát, kashibbichta oíb, véné kanát marxat juá, véné kanát kekútati gayet lawíb, ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame, señor! ¡Ya te ayudo, ya te ayudo! ¡Va! Espíritu Santo, Espíritu Santo Consuérame Señor, con tu poder Y vienen las luchas, y vienen las pruebas Ayúdame Señor, que así me salió, chica, va, chica, va, 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 el fuego está cayendo, fuego está cayendo Cuando llegan las luchas, cuando llegan las pruebas Ayúdame Señor, con tu poder Ayúdame Señor, con tu poder Ayúdame Señor, que así me salió, chica, va, chica, va, chica, va, chica, va, chica, va, chica, va, chica, va Deja que te lleno, cuéntate una conca, cuéntate una conca, cuéntate una conca, cuéntate una conca Vamos, lléunate, lléunate, lléunate una conca Espíritu canto, Espíritu canto Ayúdame Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor, con tu poder Ayúdame Señor, con tu poder Más allá Más allá Más allá Más allá ¡Eso! 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 ¡Eso